Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y hoy vamos a platicar sobre puntos importantes que necesitas poner atención justo ahora que van a empezar todas estas reuniones pre-navideñas, con amigos, que si la reunión de fin de año del trabajo, ahora que en estas últimas fechas ya hemos podido convivir un poco más con más personas, entonces es muy muy importante que pongas atención qué vas a estar comiendo en esos días, qué puedes hacer antes y después de esas reuniones para que te mantengas con excelentes niveles de glucosa y evites descompensaciones a fin de año. Bienvenidos. Estamos a muy pocos días de que inicien todas estas reuniones en la temporada decembrina que nos reunimos con familiares, amigos, personas que tal vez no vamos a poder ver en los días específicamente tal vez de Navidad, Año Nuevo, así que es importante que vayas considerando estas recomendaciones que te voy a dar para que te mantengas bien, para que todo lo que has estado trabajando durante el año de cuidarte, cuidar tus niveles de glucosa o tal vez bajar el porcentaje de grasa, mantener estables tus niveles de triglicéridos, en fin, en lo que tú estés enfocado y trabajando, se conserven y te mantengas bien y te sientas bien para las celebraciones de fin de año. Entonces es muy muy importante que vayas poniendo todavía más atención en controlar y verificar que no estés consumiendo más hidratos de carbono o carbohidratos de lo habitual. Recuerda que los carbohidratos son todo el grupo de cereales, puedes retomar el video en el tema en donde platicamos sobre el origen y en donde se encuentran todos estos hidratos de carbono o carbohidratos, pero es muy común que en esta temporada van saliendo preparaciones que tienen todavía mayor cantidad de azúcar, hay muchos postres tradicionales o fruta deshidratada, pero está deshidratada en azúcares, así que esas definitivamente son opciones que no son recomendables, especialmente si tienes diabetes o prediabetes o restencia de la insulina, hígado graso o triglicéridos elevados. También, por ejemplo, las preparaciones que sean muchas pastas, tortilla, pan, etcétera, así que pon mucha atención en ese consumo de carbohidratos. Es inevitable que en esta temporada de repente tal vez hay momentos en los que vas a comer más o generalmente los reuniones son más en la tarde-noche, así que el consumo de alimentos es mayor o ese ingreso de energía es mayor durante la noche. Por eso, con mayor razón, es muy importante que te mantengas en actividad física, especialmente este mes. Lo puedes hacer durante las mañanas, porque probablemente si tienes reuniones por la tarde, no vas a tener tiempo de hacerlo, pero mantente lo más activo posible, eso te va a ayudar mucho a evitar tal vez que ese exceso de energía se vaya acumulando como grasa y te mantengas mucho mejor. Así que si estabas haciendo muy poco, empieza por lo menos unos cinco minutitos más. Créeme que eso constante todos los días va a ser una gran diferencia. Es más efectivo que hagas bien hechos 10, 15 minutos todos los días, a que una vez cada dos semanas hagas algún entrenamiento de dos horas y quedes todo adolorido y ya no quieres hacer nada al respecto. Entonces, esos poquitos constantes te van a ayudar mucho para que te mantengas en mejores condiciones. Además, es común que como ya el clima está más frío, a muchas personas cuando hace frío se les antojan las cosas dulces. Como te mencionaba hace un momento, hay más opciones en esta temporada de cosas dulces, de postres, de caramelos, entre otras cosas. Pero si tienes antojo de algo dulce, como lo vimos en el tema de por qué amas lo que amas y los tips para bajar el consumo de azúcares, una muy buena opción es elige una fruta de temporada, unas ricas mandarinas que son dulces, pero son de bajo índice glucémico. Entonces esto te quita el antojito, tienen fibra, tienen mucha vitamina C que te va a ayudar a protegerte, a mantener tu sistema inmunológico estable. De hecho, todas las frutas de esta temporada son muy ricas en vitamina C, que son importantes. O esta vitamina es importante para precisamente mantener tus vías respiratorias fuertes y saludables. Así que siempre una porción de fruta va a ser una muy buena opción para ese antojito de algo dulce. Y si definitivamente hay algo por ahí que quieres probar, una cosa es una probadita, o sea, una porción pequeñita, una morida pequeña, a que esa probadita termine en que te comas la porción completa. Pon mucha atención en eso, como lo platicábamos. Haz tu registro de qué tanto estás picando y con mayor razón en estos momentos o en estas reuniones, evita estar picando o botaneando antes de la cena, porque generalmente en los platones que nos ponen de botanas, generalmente son preparaciones o son opciones que pueden ser muy altas en azúcar, como la clásica fruta cristalizada o deshidratada de esta temporada, o bien cosas con mucha grasa, papitas, cosas con alto contenido en sodio, que la mayoría de los pacientes o personas que tienen problemas de diabetes va de la mano con la hipertensión. Pon mucha atención en esto. Las aceitunas, por ejemplo, cinco aceitunas equivalen a una porción de grasa, así que no son de consumo libre y son muy altas en sodio. Verifica cuáles son tus necesidades para ver qué cosas vas a botanear, pero lo mejor sería evitar estar picando eso y prepararte para lo que vayan a utilizar ahí durante la cena. ¿Y cómo puedes prepararte para una reunión? Bueno, una muy buena opción y que yo siempre digo a mis pacientes es que antes de que te vayas a tu reunión, cómete una muy buena ensalada. Así, ya no vas a llegar con tanta hambre. Generalmente en las comidas que se hacen así, en reuniones, pocas veces hay una cantidad adecuada de vegetales. Seguramente habrá muchas otras preparaciones, pero si tú desde antes cubres esa porción de vegetales, ya no vas con hambre, podrás elegir dentro de las opciones que te estén ofreciendo la que mejor se adapte a lo que esté más parecido a tu plan de alimentación, eligiendo una proteína lo menos grasoso posible, una porción moderada de carbohidratos. Recuerda, tal vez que no pase más del tamaño de tu mano. Entonces, si te sirves una porción de pasta, pues sería mejor una pasta con quitomate en lugar de con crema. Si ya te comiste la pasta, pues ya no comer bolillo o ya no comer pan. Si hay vegetales, maravilloso, pero si no, bueno, al menos ya tienes esa proporción un poquito más equilibrada y ya te habías comido tu porción de vegetales antes de ir a esa reunión. Solo es importante que si te vas a comer una ensalada, aguas con el aderezo. Porque a veces con los aderezos también la carga energética es altísima. Casi todos son a base de algún aceite, son grasas y muchos contienen también azúcar. Todos los que son, por ejemplo, miel mostaza. Se pueden preparar diferentes opciones. Si compras o no procesado, seguramente traerá el sellito de que dice exceso de azúcares. Entonces ese definitivamente no lo vas a elegir. Busca otro más natural. Pero cuando estamos hablando justo en estos momentos que es el objetivo de cubrir esa ensalada para que llegues sin hambre y porque lo que vas a estar comiendo en esa reunión probablemente sean opciones que sean altos contenidos en carbohidratos y grasas. Entonces puedes usar tal vez un poco de limón, sal, lo más natural posible. y con eso vas a estar muy bien. Otra en lugar de la ensalada es que te puedes preparar un buen jugo verde. Recordando en el tema que platicamos sobre los jugos verdes de cómo prepararlo, siempre puedes meter todas las opciones de vegetales que tú prefieras. Elige solo una ración de fruta de las que sabes que sí puedes consumir. Agua en lugar de jugo y le puedes poner una cucharada de chía o de linaza. Así que esta fibra te ayudará a mantenerte con un estado de saciedad por más tiempo y llegar sin hambre a esa reunión y poder servirte las porciones que corresponden más o se parezcan más a lo que estás trabajando y que sabes que es lo indicado para ti y así. No vas a subir de peso, no vas a tener descompensaciones de glucosa o depresión y estás disfrutando muy bien de ese momento y de la compañía con esas personas que tanto quieres. Bueno, independientemente de esto, es muy importante que en esta temporada pongas mucha atención en tu hidratación porque nuestro cuerpo al tratar de mantener la temperatura corporal se deshidrata muy rápido. Por eso hay personas que cuando hace frío se les resecan demasiado las yemas de los dedos, la piel, los labios y además de que cuando hace frío pues la verdad es que casi no se antoja tomar agua pero es muy importante que pongas atención en esto. Así que si tienes síntomas de deshidratación como que se te está resecando demasiado la piel, tienes estreñimiento, mucho cansancio, sed, dolores articulares como lo platicamos en el tema de hidratación pues verifica que te tomes por lo menos unos 5 o 6 vasitos de agua o al menos con cada tiempo de comida un vasito de agua independientemente si te estás tomando algún té va a evitar que estés comiendo demás porque recuerda que a veces esa sensación de deshidratación se siente como si tuvieras hambre pero en realidad no es hambre necesitas tomar más agua y recuerda que el agua de sabor no te rehidrata mientras más azúcar tenga una bebida genera más deshidratación así que pon mucha atención en eso y algo también importante es que si estás en la reunión si vas a tomar alguna bebida con alcohol que esto también es muy frecuente definitivamente evites la cerveza y si necesitas hacer algún brindis o te gusta de plano te vas a tomar algo bueno si es algún vino pues lo ideal es que sea un vino seco no uno dulce tipo lambrusco o una sidra porque esos son un exceso de azúcares y si te gustan bebidas ya preparadas pues definitivamente sería mejor algo que puedas preparar solamente con agua mineral ojo el agua quina también tiene azúcar hay agua quina sin azúcar por si te gustan preparaciones que llevan ese tipo de agua y definitivamente evitar preparaciones que vienen con jugos o refrescos normales créeme que hay una gran diferencia en que te tomes medio vasito de refresco o definitivamente sea con agua simple lo mejor sería que no tomaras alcohol pero si lo vas a hacer que sea sin azúcares agregados y ya que estás en el momento de la reunión con todos entonces si te toca a ti llevar algún platillo lleva algo que sabes que puedes comer más definitivamente te invito a que tú lleves algo más de vegetales una buena ensalada alguna preparación o si va a ser algún guisado que lleve más porciones de verduras que no sea grasoso porque si de todas las demás opciones que hay ves que no puedes comer ninguna de esas al menos sabes de lo que tú llevaste si puedes comer o si hay algunas otras que cumplen con esos requisitos de que sea tal vez no tan grasoso que no sea tanto carbohidrato que no esté frito capeado etcétera para evitar esa inflamación por el exceso de grasa calentada bueno o por tu requerimiento de acuerdo a tu plan de alimentación pues ya podrás elegir de algunas otras opciones así que espero que estas recomendaciones te sirvan para que puedas disfrutar de estos momentos porque hay personas que a veces están tan comprometidas en su plan de alimentación que les da miedo ir a alguna reunión y prefieren definitivamente no ir porque no sabe qué van a comer o les da pena decir que no y se terminan comiendo lo que les ofrecen así que aquí siempre si es parte de que tienes que llevar algo como te digo llévate algo que tú puedas preparar o come algo previo para que entonces no estés con hambre no se te antoje todo no necesites comer de más y simplemente comas una porción muy pequeñita de lo que veas que se acopla mejor a tus requerimientos gracias Gracias.